¡Suscríbete al canal! Correo, arroba, solonegocios.mx Página de internet, www.solonegocios.mx Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter, arroba, solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Hola, Solano, con mucho gusto transmitiendo por través de Radio Mexicana 300 de Amplitud Modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias, solo negocios radio, y también incluso por medio del portal de IMEF que nos facilita su transmisión. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando de varios temas, en principio uno de ellos sobre indicadores, pero lo vamos a hacer rápidamente, porque al final del día tenemos obviamente Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Ingresos Federal para el año 2021, que tiene mucho mérito para comentar. Y en su caso también estaremos platicando hacia el final del programa con la licenciada Graciela Aguirre, quien es la coordinadora del SIDER en el Centro de Innovación y Desarrollo Económico de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, con quien vamos a platicar de una encuesta que quieren realizar un proyecto interesante para conocer desde el punto de vista gubernamental, estatal, necesidades económicas en el Estado de Chihuahua. Entonces todo esto y mucho más, durante la siguiente hora lo invito a mantenerse sintonizado y seguirnos de nueva cuenta por el 1300 de Amplitud Modulada o las diferentes redes sociales en las que transmitimos este programa. Y bueno, pues el día de hoy Inegi publicó Índice Nacional de Pios al Consumidor para agosto 2020. Y bueno, pues como venía ocurriendo, subió y nos encontramos en este momento ya por encima de la meta del Banco de México. El indicador cerró en 0.39% mensual para llegar a una inflación anualizada de 4.05%, cuando un año atrás fue de 0.02% mensual y de 3.16% anual. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues empieza a encarecerse la vida. Y yo creo que nos hemos dado cuenta, sobre todo productos volátiles, ahorita comentaré más hacia el desglose, con precios subyacentes, los no volátiles, subiendo 0.47%, perdón, 0.32% mensual, 3.97% anual, con tendencia a el alza, pero que ha sido lenta a través de los últimos 12, 15 meses más o menos. En su caso, la no volátil, la parte de no subyacente, subió 0.63% mensual fuerte, con 4.1% de resultado anual, que era la que había estado más estable y que este brinco, pues es relevante. Y ahorita vamos a los desgloses propios de ellas. En su caso, lo que sí podemos ver de la comparativa es que un año atrás, la no subyacente fue negativa, 0.70%, y ahora con este 0.63% positivo, pues obviamente tiene una posición difícil para la economía mexicana, en donde se encarecen determinados productos y en particular agrícolas, no estamos hablando propiamente de energéticos o de cuotas gubernamentales. Entonces, pues tenemos desde 1.28%, que fue el año pasado el cierre anualizado, a 4.30% este año, pues obviamente tiene un impacto relevante. Cuando vemos el resultado de los últimos años, estamos en tercer lugar como el año más inflacionado, de la inflación del mes, en 0.39% mensual, cuando el más alto fue en 2018 con 0.58% y luego 2017 con 0.49%. Los demás años de un mes similar, agosto 2020, pues obviamente fueron bastante menores en varios de ellos. Y luego tenemos la parte del subyacente, no subyacente, o sea, la inflación no volátil, la subyacente, contra la volátil, la no subyacente. Bueno, de nueva cuenta, si bien hace dos años, en el 2018, tuvimos una inflación de 1.61% mensual, nada más en el mes de agosto, que marcó una pauta importante, teníamos una inflación subyacente, una no volátil, de 0.25%. Bueno, en este año, vuelve a subir la inflación mensual de agosto, no subyacente, o sea, la volátil, hacia 0.63%, pero la no volátil, la subyacente, resultó en 0.32%. Entonces, ello lleva consigo, pues, un impacto para que la inflación en general suba. Y la tendencia gráfica es de todavía cierta estabilidad en el tiempo, sin embargo, de los últimos meses, apuntalando de manera fuerte hacia el alza, y entonces, ello, pues, genera un foco rojo importante para el Banco de México, sobre todo, que su tarea principal es prevalecer la capacidad adquisitiva de los mexicanos a través de controlar la inflación, a través de la herramienta más importante o principal que tienen, que es la tasa de interés, y que ha venido bajándola para, pensando que la inflación está controlada, darle incentivo a la economía para que crezca, por medio de inversión privada, a través de crédito, y de consumo privado, a través de crédito. El asunto es que no está necesariamente dando efectos, la tendencia de degradación de la economía, de cualquier manera, se sostiene, la expectativa de cierre del año ronda, en promedio, por los diferentes pronosticadores, en 10% negativo, y, por otro lado, la inflación empieza a acelerarse. Y, entonces, no es propiamente una aceleración, digo, aquí habría que hacer estudios para confirmar esto, pero no es propiamente una aceleración inflacionaria que se da porque la gente está consumiendo más. Si, entre un mes de abril y mayo, que dejamos de consumir mucho lo ordinario que consumiéramos antes de la cuarentena, ciertamente, para junio, julio y agosto, empezamos a consumirlo más. Sin embargo, no porque traigamos mucho en la bolsa o en la cartera para salir a consumir, simplemente es un efecto de que estamos saliendo, de que los semáforos degradan, y, entonces, obviamente nos permiten salir a consumir, pero no lo estamos haciendo a los niveles anteriores, y la inflación sí está despuntando. Por lo tanto, está anidándose una posición de elevación de precios de los productos en México. Y eso es un tema importante a destacar. Vámonos por productos los más inflacionados. Está el limón, 32.93% subió. Entonces, pues, como que ya se está aumentando, en este momento, un producto de lujo, al menos por este mes. Entonces, la piña, 26.40%, el jitomate, 13.82%, el tomate verde, 16.66%, y la cebolla, 10.18%. Los demás son de un solo dígito. Por ejemplo, todos estos productos son agrícolas, ¿no? El gas doméstico LP subió a 1.25% y aparece dentro de los más inflacionados, pero en realidad su elevación no es tan fuerte. Entonces, de alguna manera me hace pensar que es tema más del asunto agrícola y de, además, no tenemos temporales en este momento. O sea, no hay huracanes, no hay destrucción de sembradíos en el país. Y, bueno, no conozco bien el ciclo agrícola, pero asumiría que no necesariamente tendría que ser una fecha de problema para elevación de inflación no subyacente. Por otro lado, los productos menos inflacionarios o deflacionarios, en su caso, está la naranja con 11.92% negativo, Chile serrano con 10.04% negativo, plátano 5.98% negativo, huevo 3.71% negativo, todos agrícolas también. Entonces, de alguna manera, pues ahí hay una tendencia rara de la movilidad en donde estamos más bien basados en tema de agrícolas, pero si bien no aparecen los productos no volátiles, los subyacentes, como bienes y servicios, mercancías que adquirimos en los supermercados, en las tiendas, etcétera, pues ciertamente tienen alguna influencia que no se logra detectar en estos principales indicadores que muestra el reporte de Inegi. En cuanto a ciudades, échele ojo, Puebla, Puebla, 1.06% la ciudad más inflacionada del mes, Ciudad Juárez, Chihuahua, .90% como segunda ciudad más inflacionada del mes, Zacatecas, .82%, Cortázar en Guanajuato, .82%, Querétaro en Querétaro, .72, 79%. Ciudades menos inflacionadas o deflacionadas, Tuscla Gutiérrez en Chiapas, .14% negativo, Cuernavaca, Morelos, .11% negativo, Tehuantepec, Oaxaca, .04% negativo, Esperanza, Sonora, .02% negativo. Y entonces ahí vemos la tendencia inflacionaria de estos indicadores que nos muestran nuestra ciudad en Juárez con ciertas presiones al alza. Uno lo escucha con la gente, va al mandado y todos los precios empiezan a subir. Va a la calle, va al restaurante y encuentra precios alzados. Y entonces aquí es donde entra un tema que no necesariamente se va a basar en condiciones de los precios agrícolas para que suban, sino de condiciones intencionales de aumento de precio. No necesariamente nada más de los precios agrícolas, de productos agrícolas, sino en particular, por ejemplo, restaurantes han subido sus precios. ¿Por qué? Bajó la demanda de manera extrema, sus costos fijos se mantienen, tienen que adecuar y adaptarse. Y si encima los productos agrícolas las empiezan a subir en la estructuración de indicador nacional de precios al productor, pues obviamente tenemos una situación en la que puede ser preocupante para la empresa no aumentar los precios contra la posibilidad de quedarse fuera de mercado, de ni siquiera tener con qué solventar costos fijos. Ya olvídese variables. Ya olvídese por ningún motivo utilidades. Y este es un factor fundamental para el tema de ley de ingresos a la federación que ahorita voy a comentar más adelante, pero que quiero que se quede de la mente. Los aumentos de precios que estamos viendo, no necesariamente, al menos donde yo he visto asesoría, clientes, pláticas con empresarios, no van tras de un objetivo de obtener utilidades. Van tras de un objetivo de sobrevivir la recesión pandémica que estamos viviendo y en esa tesitura, pues no es culpo propiamente al empresario por subir sus precios, pero lo entiendo. Y por otro lado, le insisto, no con el propósito de generar utilidades, porque no es propiamente una época en la que se pueda considerar que se pueden generar utilidades. Es una época de oportunidades, eso sí, muchos mecanismos para generar inversión se pueden dar para preparar la base de capital suficiente para apuntalar al crecimiento posteriormente cuando la recuperación se dé de manera plena. Sin embargo, para un escenario de sobrevivencia, pues se tienen que ajustar los precios. Y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos, en estas condiciones. El índice del productor, que es la escala de las cadenas productivas, pues tenemos el total con un punto 52% mensual, frente a una tasa anualizada de 5.12% el año pasado, una baja negativo, punto 83% en el mensual y una anual de 1.97%. Así que también las cadenas productivas están anidándose en sus precios y eso obviamente puede provocar que termine trasladándose eventualmente el precio al consumidor como lo estamos viendo. En primarias, el mes subió un punto 51%, en actividades secundarias punto 80%, terciarias baja punto 01%. Entonces, de nueva cuenta, primarias y secundarias, y sobre todo primarias como énfasis, aunque no es la más alta, están apuntalando precios, ¿no? La operación agrícola, que luego se traslada a la operación, este, pues ya de consumidor final, ¿no? Tengo que ir a un corte, me señala Arturo. Yo sigo aquí comentando estos puntos para luego pasar a la ley de ingresos de la federación. No se vaya, siga aquí en solo negocios. Ya estamos en corte comercial. Y bueno, pues tenemos unas condiciones situacionales de precios que empezarían a fincar un foco amarillo. No necesariamente un problema grave que pueda tener un escenario de retracción de la decisión de política monetaria para empezar a subir la tasa, pero sí creo que eventualmente el Banco de México tendrá que evaluar si estos movimientos de precios en sectores agrícolas meramente son únicamente en tema volátil, incluso hasta evaluar si hay temporalidades o ciertas prácticas monopólicas que estén permitiendo esa movilidad de precios, o si eventualmente tenemos que evaluar si este traslape empieza a ocurrir de manera recurrente en las cadenas productivas para que llegue al consumidor una afectación en su capacidad de compra. Porque hemos venido ganando en los últimos tres años con las alzas salariales, cuatro años con las alzas salariales, obviamente sobre todo en los últimos dos, pero desde hace unos cuatro años, sobre todo en la escala de salario mínimo, hemos venido ganando capacidad de compra. Sin embargo, pues la pandemia golpea, golpea durísimo. Se pierden 10 millones, 12 millones de empleos entre economía formal e informal. ¿Qué le gusta? 54 millones de empleos, 51 millones de empleos. Pues obviamente es un trancazote, ¿no? Gente que ya no tiene el ingreso que tenía. Y por otro lado, un contexto en donde las empresas tienen que, para sobrevivir, movilizar sus estructuras financieras. Que a mi punto de vista es lo que está ocurriendo. Y que lo que he evaluado en algunas empresas que me ha tocado hacerlo, es lo que ha sido necesario. Incluso algunas no pueden subir sus precios por tener ciertos anclajes con sus clientes, cuando por ejemplo son grandes maquilas y demás. Pero los suministradores de estos, sí están subiendo alguno de sus precios. Entonces acotan, ya olvides el margen de utilidad de nueva cuenta, no va a haber utilidades realmente este año. Pero, la viabilidad de sobrevivencia. Porque si en el tiempo, no tienes para ni siquiera tus costos fijos, quiebras. Punto. ¿No? Entonces, pues ahí hay el escenario bastante conflictivo. Y luego, pues ahora vamos al tema, este, espantoso, ¿no? La ley de ingresos de la federación y presupuesto de ingresos de la federación. Perdón, ejercicio 2021. 30 segundos para entrar. Yo creo que ya estamos a punto de estar al aire. Yo creo que ya estamos en el jingle. Ahí estamos entrando. Ya me dijo Arturo, ya regresamos. Y bueno, pues ahora sí, nos vamos a el asunto de el presupuesto de ingresos de la federación. Conforme derecho, el gobierno federal, eh, hace su presentación, que le corresponde, de la ley de ingresos de la federación, presupuesto de ingresos de la federación, y demás documentos, para el ejercicio 2021. Ya precriterios se habían emitido en abril, y bueno, pues este, ya los habíamos criticado. Y bueno, pues aquí vamos a ilustrar en pantalla, ahí se empieza a compartir, ahí está ya compartida. Este, le entrega el paquete, este es un documento del Senado, que se pactó ayer a las 18 y 15 horas hora de la Ciudad de México, en la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Básicamente, de este documento, lo relevante que quiero mostrarle, pues es, las fechas. Uno, fechas fundamentales. Ayer, 8 de septiembre, la entrega de criterios generales de política económica. Ahorita dije, ya en abril se ha entregado precriterios, ahora ya son los criterios en firme. Dos, la iniciativa de ley de ingresos, con las iniciativas de reformas legales relativas a las fuentes de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal. O sea, cambios en ley de impuesto a la renta, IVA, IEPS, etcétera, etcétera. Y el proyecto de presupuesto de egresos, o sea, en qué se quiere gastar el dinero del gobierno. El 20 de octubre tenemos una primera fecha fundamental, que es la fecha de límite para que la ley de ingresos sea aprobada en la Cámara de Diputados. El 31 de octubre, prácticamente una semana después, 11 días después, es para que esa ley de ingresos sea aprobada por la Cámara de Senadores. Para el 15 de noviembre tiene que estar aprobado el presupuesto de egresos por la Cámara de Diputados. Y entonces, pues ya con esto, cuando la publiquen el 31 de diciembre, incluso si quieren, pues al 1 de enero entra en vigor y no debe haber conflicto. Recordemos que estas fechas se regularon en mucho, digo, siempre han estado reguladas, pero en cierta medida las discusiones que se dieron en 2003, si no me equivoco, cuando el presidente Fox vetó las aprobaciones, y como no tenía mayoría en las cámaras, no podía generar la aprobación que quería, y se fue a controversias constitucionales. Entonces, se hicieron ciertos acuerdos y ciertos planteamientos. Puntos de los precriterios que se entregaron en abril, se había planteado que el crecimiento económico de México iba a ser de entre menos 3.9% a 0.1%. O sea, en ese momento, primero de abril, seis días después de iniciar la cuarentena, se planteaba, bueno, pues va a ser un impacto, pero no es tan grave, ¿no? Obviamente ya cambió este escenario. Y para el año 2021, se creía que se crecería 1.5 a 3.5%. La inflación se tenía estimada en 3.50% y para este año y para 2021 en 3.20%. Tipo de cambio promedio, 22 pesos por dólar este año en cierre, ano promedio del año, y 21.30 en 2021. Crecimiento económico de Estados Unidos, menos 2% este año y menos 2.4 en 2021. Y aquí es donde dices, bueno, ¿por qué si crees que Estados Unidos va a decrecer? Nosotros creceríamos. No tiene mucha lógica, pero bueno, eso fue un precriterio de abril. Precio promedio del petróleo mexicano para este año, 24 dólares por barril, después del susto de abril que llegaba a estar abajo de 10 dólares, una cosa así. 30 dólares para el promedio 2021 y producción nacional del petróleo en México, 1.850 millones de barriles en 2020. Obviamente ya está degradado después de los acuerdos erráticos de México con la OPEP 2+. Y luego que Estados Unidos entró, pero al final del día México no tiene la capacidad de producir 1.850.000 barriles en el año. Y para el año siguiente hablaban de 2.027.000 barriles. En la anterior era 1.850.000 barriles diarios. Bueno, ese es el documento del Senado. Este es ley de egresos, ley de egresos también acá. No tengo abierto el de ley de ingresos. Ahorita lo consigo rápido, pero le voy comentando. Presupuesto de la ley de ingresos. Válgame, no sé dónde lo dejé. Pero bueno, se habla de un presupuesto que apuntala a un contexto económico de criterios, los siguientes criterios. Ahí le va, se los leo. Crecimiento del PIB, 8% negativo este año. Esa es la expectativa de Hacienda. El mismo secretario de Hacienda dice, podría llegar a menos 10%. El promedio que yo he visto más o menos de los diferentes pronosticadores en las diferentes fechas que le han sacado en los últimos dos meses es de menos 10%. Los más agresivos, menos 12%, con posibilidades de empeorar. Por otro lado, tenemos inflación estimada, bueno, y luego, en el año 2021, 4.6% de expectativa de crecimiento. Entonces, aquí hay un primer hito que hay que comentar. ¿Puede México crecer 4.6% en 2021? ¿Es demasiado optimista el gobierno? El problema es matemático. Si es optimista, si está alto a la expectativa de crecimiento, pero también el problema es matemático en función a lo que pasa en 2020. O sea, si nosotros pensamos en cuánto ha crecido México a través de los últimos 30 años, el periodo neoliberal, 2% anual, más o menos en promedio. Y de repente nos dice, vamos a crecer 4.6%, pues se nos hace espectacular. Dices, ¿cómo carajos? Con la situación como está, vamos a llegar a ese nivel. Bueno, el asunto es que no podemos comparar los porcentajes contra los porcentajes meramente, sin darnos cuenta de los movimientos reales, pero de los números en pesos de lo que ha ocurrido. Vamos a decir un número que en términos nominales el PIB del 2019 fue de 25 billones de pesos con B de banco. Si fueron 25 billones de pesos el PIB del 2019 y cae 10% este año, pues cae 2.5 billones de pesos. ¿De acuerdo? Entonces, el PIB de 2020 en términos de números de 2019 sería de 22.5 billones de pesos. Crecer 4.6%, uno o tres, va a ser en función del PIB de 2020 de 22.5 billones de pesos en números 2019. No es tanto 4.6%. Las expectativas de IMEF, por ejemplo, es que crezcamos 3.1%, según el, si no me equivoco, el último perspectiva de IMEF 2020. En 2021 IMEF cree que creceremos 3.1%. Algunos están hablando de 2.5%, otros de 3.2%, 3%. ¿Sí? De cualquier forma esos 2.5%, 3%, 3.2% es mucho mayor del 2% histórico que hemos crecido en los últimos 20 años, pero porque no se compara con esos datos de antes, sino porque es un rebote después de una caída tan abrupta como la que va a ocurrir este año, es un rebote que incluso podría decir es rebote técnico y que para colmo podemos recordar pasó en el año 2010. La recesión de 2009, si no me equivoco, debemos haber caído más o menos un 6% en nuestra economía nacional y en su caso en el año siguiente crecimos 5.4% en 2010. fue el mejor año del sexenio de Calderón en esa época. Sin embargo, no es que la economía se haya robustecido de una manera abrupta. El impacto de la recesión fue menor porque el sistema financiero no fue golpeado, en México, el global sí, el sistema de producción fue muy golpeado, encima tenemos la problemática de violencia en el norte del país con énfasis marcado y nos pegó la pandemia H1N1 durante poco tiempo pero pegó. Y entonces, en ese sentido, la recuperación fue más acelerada, o sea, regresamos al número de 2008 en dos años máximo, ¿sí? Porque el año siguiente, 2011, ya volvimos a crecer 2% o alguna cosa así. En esta ocasión, sí, de nuevo, es optimista el que crezcamos 4.6%, pero no es lo optimista que aparenta en la mente de alguien que compara ese 4.6 contra el menos .1 del 2019 o el 2%, 1.8 creo que quedó 2018 o el 2.1% de 2017. O sea, no son comparables esas tasas porque son de años diferentes con respecto a movilidades nominales diferentes, a billones de pesos diferentes de cada año a los cuales hay que tomarle ajuste inflacionario o deflactores y luego ya poder decir qué porcentaje es el movimiento un año respecto al otro, ¿no? Entonces, en esa tesitura que la Secretaría de Hacienda espera el 4.6% sí es optimista, pero no es exuberantemente optimista. O sea, no están tontos tampoco, es lo que quiero decir básicamente en esencia, ¿no? Sí es optimista porque está fundamentándose en ciertos argumentos que ahorita lo voy a comentar que no tienen de todas luces la claridad correspondiente, ¿sí? Sobre todo la parte fiscal. Por otro lado, vamos a la inflación anual. Este año mueven, no mueven el pronóstico 3.5 igual, pero ya vamos en 4.05 y habría que atender a lo que esté pasando en esta movilidad donde las empresas para subir suben sus precios, no generan utilidades, no hay mejor en la capacidad adquisitiva al menos entre marzo y, perdón, el día de hoy y por lo tanto pues puede haber un problema inflacionario hacia adelante y luego piensan se va a ajustar en 2021 al 3%. ¿Really? ¿Eso va a pasar? Porque los precios aumentados pueden sostenerse o no. El decir que el 3% es 2021 quiere decir que ellos creen que no se van a sostener, o sea, que no van a seguir subiendo. El asunto es que si logro sobrevivir, pues yo no me quiero quedar sobreviviendo el resto de mi vida, eventualmente quiero utilidades y entonces tendría que volver a hacer ajustes en que suba de manera fuerte la demanda de mis productos o de plano vuelva a subir precios. Habrá que evaluar. Tasa de 7 es 28 días, el promedio 5.3% para este año, 4% el próximo, bajo la idea que la tasa de referencia del Banco de México va a seguir bajando. Pero de nuevo, si hay un problema inflacionario, eso va a empezar a frenarse. Precio promedio de barril, 34.6 dólares por barril, lo traer en 24, creo, dije hace ratito los precriterios, sube 34.6, tiene coherencia, la caída del precio a bruto ocurrió en un mes, un mes y medio máximo y el resto del tiempo se han atendido hacia el alza, entonces pudiera cerrar el año arriba de 43, 44 dólares por barril y el promedio quedé 34.6. Próximo año, 42.1, que es con el que van a calcular el presupuesto de ingresos o de la ley de ingresos. ¿Y tipo de cambio promedio este año? 22 pesos por dólar, a mí me parece que tiene sensatez, no ha habido una volatilidad cambiaria fuerte, yo creo que este es el mejor año para mostrar la viabilidad de un tipo de cambio flexible, porque 2009, 10, 11, esos años sí fueron mucha volatilidad lo que vivió el tipo de cambio, incluso por temas externos, 2012, mayo, recordaros los problemas de Grecia y que nosotros nos dispararon el tipo de cambio, ¿no? 2014 empezamos por ahí de 13 pesos por dólar y terminamos casi en 16, entonces, este, o sea, hay acontecimientos internos y externos que han movido mucho el tipo de cambio en el tiempo y ahora sí ha tenido un acolchonamiento muy positivo que ha permitido mantenerlo estable, puede haber alteraciones de nueva cuenta, pero en principio tiene lógica en cierta medida y 2021 lo mismo, ¿no? Porque asumen que no va a haber un gran movimiento de precios sobre todo en el exterior que provoque que las importaciones suman mucho. Bien, aquí está el cuid del problema de 4.6 respecto a 3%, crecimiento PIB 2021 de esta perspectiva optimista del gobierno, no tonta, pero optimista, contra la perspectiva del resto de agentes que hacen pronósticos. Ellos consideran que vamos a tener, y por desgracia no alcancé a hacer la comparativa con años anteriores, pero vamos a tener de impuestos 3.5 billones de pesos, ellos tienen 6.2, casi 6.3 billones de pesos de presupuesto de ley de ingresos y con lo que van a gastar, que cae .3% respecto al año anterior, o sea, tiene lógica, hay que recibir un poco menos de ingresos en la lógica de 2021 de que este año va a generar degradaciones y pues obviamente no va a haber mucho cómo crecer el presupuesto, al contrario, va a bajar. En todo caso, el ánimo del gobierno será reestructurar la perspectiva de gasto para buscar una estabilidad en lo que quieren gastar ellos y ahorita ese es otro tema que vamos a cerrar con él. Pero el punto es que ellos están lastimando impuesto a la renta, por ejemplo, 1.9 billones de pesos, IVA 978 mil millones de pesos, JEPS 510 mil millones de pesos, impuesto al comercio 61600 millones de pesos y ya los otros ahí suman con otros 60 mil accesorios, otros impuestos. Pero aquí el ISR es el tema, ¿sí? Y entonces, ahorita me voy a ir a corte y voy a regresar para comentarle mi perspectiva sobre este tema de los impuestos. Así que no se vaya, siga aquí en la radio 1300 AM y en redes sociales seguimos al aire. Volvemos. Damos segundos para el corte y el jingle y ahí vamos. Entonces, ¿qué lleva esta temática? Esa diferencia de 1.6 puntos porcentuales entre las expectativas promedio que yo he visto en los últimos meses que hablan de 3% para 2021 con un rebote técnico a partir de una caída de 10 puntos porcentuales de este año y que se explica matemáticamente por eso. O sea, de nuevo, no es que se van a hacer cosas grandiosas para crecer 3% o 4.6. Simplemente es caes tanto que de repente rebotas de alguna manera, ¿no? Hasta en materia física lo podemos imaginar. Pero el tema de 4.6 que sí es optimista, de nuevo, es 1.6 puntos porcentuales de diferencia, lo circunscribo a que el gobierno cree que va a mantener el ritmo de recaudación énfasis marcado en impuestos sobre la renta. Y derivado en IVA, consumo, y JEPS, consumo. JEPS, ¿qué se llama? Gasolina, refrescos, bebidas con licor, cervezas, tabaco, ese tipo de cosas. ¿Qué lleva IVA? Todo menos alimentos. Así como directos en supermercado, ¿no? Este, o en mercado. ¿Y qué lleva ISR? Pues todos los agentes económicos que estamos registrados en Hacienda y que pagamos nuestros impuestos, ¿no? Que constabilizan 20 millones de contribuyentes más o menos este, laborales y como 5, 6 millones registrados de manera directa como agentes independientes contribuyentes, ¿no? Ya voy a regresar al aire y vamos a ahondar en los puntos, ¿no? Yo creo que ya estamos a 10 segundos con jingle. Siempre digo que no usamos anglicismos y no sé ni cómo se diga jingle en español como audio de entrada, ¿no? Algo así debe de ser. A ver, Arturo, ya estamos. Ya estamos al aire. Bien, entonces, volviendo aquí al tema de nuevo para acotar puntos. El gobierno federal piensa que vamos a crecer 4.6% en 2021 que he visto muchas notas periodísticas que lo tachan de loco, ¿no? O sea, ¿cómo crees que vamos a crecer esa cantidad? El primer problema que se corre con esa crítica es que se compara ese 4.6% con el menos punto 1 de 2019 y con los negligentes 2% que hemos crecido a través de los últimos 20 años. El problema es que es matemático. O sea, no es 4.6% respecto de un buen año. Si es 4.6% respecto a 2020 que va a caer 10 puntos porcentuales a la baja su producto interno bruto, ¿no? Entonces, sí es una especie de rebota. Ahorita decía en el corte es como casi, casi, imagínese físicamente. Usted se cae al suelo y rebota, aunque sea poquito, pero rebota, ¿no? Bueno, más o menos así pudiéramos pensar en la economía. Digo, no es exacto el ejemplo, pero ciertamente la misma muestra de los números de mayo contra junio. O sea, ¿cómo mayo cae? Empleo, datos de IGAE, datos de precios incluso, y de repente junio se elevan, ¿no? Porque salimos a la calle a consumir, aunque fuera semáforo naranja o lo que tuviéramos en ese momento, ¿no? Entonces, es más o menos la lógica con la que se va a mover 2021, o sea, sí va a haber un rebote, pero las expectativas de la mayoría de los pronosticadores en el planeta para México y de los pronosticadores nacionales para México es de 3%. Entonces, ese 1.6%, perdón, 1.6 puntos porcentuales de diferencia con el gobierno federal, se radica en que el gobierno federal espera impuesto sobre la renta sobre 1.9 billones de pesos de captación y va 978 mil millones de pesos, JEPS, 510 mil millones de pesos, impuestos al comercio exterior 61 mil millones de pesos y con otros 66 mil millones, 64 mil millones de pesos de accesorios y otros impuestos para un total de 3.5 billones de pesos. Esa es la parte relevante. Por otro lado, piensa que en cuanto a su obrero patronal van a haber 381 mil millones de pesos. El problema con IMSS es que todo se lo come y luego de repente requiere un tantito extra, ¿no? Este, los demás rubros son muy estables normalmente en leyes de ingresos, pero, este, luego viene, pues el tema de Pemex y todos estos dueños guajiros que también están fuera de lugar. Pero bueno, vámonos a los impuestos. 1.9 billones de pesos. Mire, ahorita le decía la inflación subió en agosto y en esa perspectiva uno diría, bueno, pues las empresas están subiendo sus precios, van a ganar más dinero. El precio no marca la utilidad propiamente. O sea, es toda una construcción financiera. Yo puedo subir el precio de una cosa, pero si los insumos con los que construyo esa cosa o con los que la manufacturo suben más que mi aumento de precios, pues al menos lo que estoy tratando es sobrevivir. Incluso si no cubro mis costos variables y me financio para cubrirlos, cubro los fijos y me mantengo abierto. El problema de una operación económica es que cuando tus costos fijos ya no son cubiertos, ya estás en posición de quiebre, ¿no? Entonces, el aumento de precios no necesariamente tiene que ver con una expectativa del empresario de obtener utilidades. Y luego, dos, vemos a la inflación cómo se movió, pues tuvo que ver más los precios agrícolas que otra cosa, ¿no? Habrá que indagar qué pasó en el sector agrícola para los últimos dos meses, porque son dos meses seguidos de movimientos, para que se muevan así algunos de los productos como el limón y otros, ¿no? Entiendo que no hay propiamente destrucción de cosechas, pero sí hay lluvias en el centro del país, fuertes, entonces, ¿quién sabe, no? Por otro lado, este, si las empresas realmente estamos en un escenario de sobrevivencia, vamos a decirle, no quiero decir quiebra, porque se rescatarán muchas operaciones económicas, muchas otras van a quebrar, por supuesto, pero la expectativa es que se sobrevivan las más, el tema es que van a sobrevivir y sobrevivir significa salir tablas, o sea, tus costos frente a tus ingresos, tener utilidad cero y ¿qué crees que significa eso en términos de impuestos federales? Cero, ¿no? O sea, tu impuesto a la renta es cero si eres persona física y actividad empresarial o si eres RIF tu tasa es cero, o sea, no tu tasa sino tu aplicación de tasas o 35% o la máxima o 15 o 10 la que te toque contra cero de ganancia, pues es cero, ¿no? Y aquí el tema es que las personas físicas podrán ir evaluando, elevando su tendencia de utilidades en el tiempo y empezar a pagar un poco de impuestos, pero ahí se va a notar mucho la captación de la recuperación real que puedan tener ese tipo de agentes económicos. Las personas morales tienen otro problema. Uno, que no quiso meterse al gobierno en ayudar nada, pero este, que está vinculado al asunto pues de, vamos, esta, esta posición digamos de tú haces tus declaraciones contra devengados, se llama el sistema contable y entonces tú ingresas, egresas y lo que quieras, pero no pagas sobre las utilidades una tasa de impuestos específica fija, sino cuando haces tu declaración anual que ya globaliza 12 meses completos, la haces en marzo del siguiente año, o sea, la que pasó en 2019, en marzo se detenió un coeficiente de utilidad y ese coeficiente marca la pauta de la tasa que vas a pagar cada mes durante el año, por ejemplo, 2020, desde abril, inmediato después de la declaración anual, ¿no? Y hasta marzo del año siguiente. Entonces, el gobierno, cuando nos manda cuarentena, las empresas se quedan, oye, espérate, ya no voy a ingresar dinero y con qué voy a pagar el coeficiente. Aunque tenga tres pesitos de impuestos, me va a salir alto el pago de impuestos contra una situación de ingresos bajos, ¿no? Entonces, no quiso el gobierno entrarle a apoyar ninguna exención en materia del coeficiente ni nada, y bueno, así se quedó. Entonces, este año estarán pagando esos coeficientes contra ingresos bien bajitos en las empresas, sobre todo en los meses de abril a junio, julio, agosto, cuando empezaran a reabrir, ¿no? El problema es que la tendencia natural de este año, de nueva cuenta, es que tus ingresos del todo el año sean X y tus costos sean X también y X igual a X menos X es cero y entonces cero multiplicado por la tasa del 30% que pagan las personas morales pues es cero. Entonces, cuando haga la declaración anual en marzo del 2021 sobre 2020 va a decir mi coeficiente es cero y de ahí para el resto del año 2021, ¿qué crees? Voy a pagar cero de impuestos aunque tenga altísimos ingresos porque así es el sistema fiscal y no se va a cambiar esto en marzo como para que empiecen a pagar impuestos porque pobrecito gobierno. Entonces, el medio del asunto es que estamos en una etapa en que los principales pagadores de impuestos que son las morales, ojo, de contribuyentes independientes, no van a pagar impuestos el próximo año y las físicas van a ir conforme la verdadera recuperación se dé. Los únicos que se iban a pagar impuestos son los empleados formales que tenemos 20.6 millones de registrados en el SAT para marzo y ahorita andamos en 20 más o menos 19 puntos de infracción. Sobre esos 19 puntos de infracción en donde la mayoría no la mayoría pero una cantidad importante no sé 8 o 9 millones ganan menos de 3 salarios mínimos menos de 4 salarios mínimos ahí al contrario con el subsidio al empleo pues no hay impuestos entonces realmente sobre los otros son los que captan retención de impuestos sobre la renta que hacen los patrones para alterarlo al fisco. Entonces sobre esos tendremos ingresos. El problema es que veamos el tema de convenios. Muchas empresas en la situación que se encuentran y que se han encontrado han tenido que hacer convenios con sus trabajadores elevados a pues no sé decir cosa juzgada para esos efectos pero como si fuera cosa juzgada en un acuerdo laboral ante la Junta de Conciliación diciendo oye pues ¿sabes qué? Trabaja 4 días nada más y te los pago y punto ¿no? Entonces sus ingresos bajan por lo tanto sus impuestos también bajan y eso ha persistido de abril a la fecha y entonces hacia adelante que viene pues sí una recuperación también conforme a las personas físicas individuales pero que solo de ellos va a tener garantizado el ingreso por parte del fisco federal y garantizado pues el quien lo pague porque habrá quien va a querer evadir y claro te va a caer y te va a cobrar el dinero pero el punto es que solo eso tienen relativamente garantizado lo de morales para nada va para cero en serio y lo de físicas va para lentísimo empezar a acrecentar el monto entonces pues a mí se me hace muy animoso el gobierno con estos impuestos y ese 1.6% puntos porcentuales de diferencia entre las expectativas ordinarias genéricas y lo que ellos están poniendo en su presupuesto luego en IVA y en JEPS también lo mantienen estable respecto a años anteriores y dices pues sí si la gente se sigue consumiendo igual pero si a los trabajadores los tienes afectados si hay 10 millones mínimo de desempleados en materia informal que tendrán nulos ingresos o ingresos mínimos pues los consumos van a bajar y obviamente eso repercutirá en IVA y en JEPS ¿no? y si encima vas a subir JEPS porque no quieres que engorde la gente y que los refrescos y que los pastelitos azucarados y lo que sea pues menos los van a consumir y por lo tanto menos vas a recaudarse se van a enfermar menos en el tiempo pero en la IMEDITES vas a tener una baja recaudación fiscal entonces a mí me parece que esta parte del presupuesto es el problema 3.5 billones de pesos de expectativa de ingresos no creo que lo vaya a lograr eso sí voltea y dice pues sí pero tengo una reforma fiscal en la que le voy a dar más dientes al SAT y yo más pues ya va a aparecer JOS ¿no? 2007 2010 2014 que fue la más agresiva 2019 un tanto 2020 otro y ahora un poco más y luego sobre temas que varios juristas han estado evaluando voy a entrevistar algunos próximamente sobre temas como por ejemplo el 5A del Código Fiscal de la Federación que aquí estaba viendo qué querían hacer válgame se me perdió pero la crítica es sobre la irregularidad con la que la razón de negocios quiere fincar sobre asuntos que tienen apariencia de razón de negocios y que te quieren equiparar casi casi un monto de pago de impuestos como si fuera de mercado ¿no? un micro precio de transferencia casi casi y este y sucede que pues encontramos un escenario donde hay muchos errores de ese mismo artículo con respecto a la literatura jurídica que la Suprema Corte tendría que tomar en cuenta por una determinación sobre valga la redundancia determinaciones del SAT al respecto pero no solo no lo quieren corregir lo quieren aumentar para equiparaciones cuasi penales que dicen hay que ajustar aquí está el 5A dice una exposición de motivos amplios se propone aclarar una redacción y distinguidos consecuencias cuando hay recaracterización de efectos fiscales y simulación de actos jurídicos porque hay una alteración con respecto al tema de penales que se pudiera utilizar y digo quieren aclarar cosas para facilitarse el camino y sesgar todo a simulación de actos jurídicos en vez de la caracterización de efectos fiscales que es lo que hace el 5A pero el meollo del asunto es que le empieza a dar más dientes al SAT y el ánimo y hay una nota periodística que se expone dice el SAT va a empezar a recabar información por tu celular y por esto y por otro se va a buscar discrepancias fiscales por ejemplo oye yo gano 10 mil y gasto 30 mil Memo lo comenta muy seguido los lunes tu discrepancia fiscal que van a sacar los otros 20 papas ahí te va determinación del 30% de esos 20 diferenciados y el punto es que por ejemplo ahorita ya todo tipo de plataformas aquí le falta un anclaje al SAT porque el que te vende el servicio de plataformas si tiene ciertos datos registrales tuyos pero no necesariamente todos son absolutamente ciertos digo yo puedo poner una cuenta bancaria X y poner Mario Jaramu en el registro de mi nombre e inventarme un correo electrónico y ya tengo servicio de transporte de redes o de estas televisiones etcétera de servicios y pues en un momento dado no ser cierto mi información pero lo cierto es que poco a poco podrá ir anidando y concatenando la información del mundo electrónico del internet que tiene todo de nosotros pongo este es un hombre entre comillas y le va a dar susto y en su caso en Google por ejemplo y en su caso ese tipo de información la que vamos a empezar a buscar al SAT para empezar a tratar de recaudar más pero todo eso ya va a llevar mucho costo y es donde yo digo que de nuevo los 3.5 billones de pesos son sobreestimados y no los va a lograr recaudar y por lo tanto tendrá que haber recortes presupuestales el próximo no alcance a tocar el tema de presupuesto de egresos lo vamos a dedicar para el próximo programa y seguramente Manuel y Luis Enrique lo harán lo propio el martes pero no me causa sorpresa alguna es lo esperado voy a corte comercial en la radio regresamos para platicar con Graciela Aguirre de SIDER sobre esta encuesta de gobierno de Estado que también podemos concatenar esa temática un poco por lo menos no se vaya así son los negocios bien aquí estamos en redes Graciela si activas tu micrófono y tu cámara perfecto ¿cómo estás? bien muy bien gracias no puedo activar la cámara se me hace no tengo a ver ahí te acabo de preguntar de activar video a ver si con eso sí a ver ¿verdad? ahí está ya perfecto y yo aquí voy a bueno tengo la guía que habíamos platicado y bueno el propósito es hablar de esta encuesta que quieren desarrollar ¿no? así es ¿es correcto? perfecto ahorita ya en unos segundos me van a hablar de que regresamos al aire y te presento y este y nos presentamos este segmento ¿no? muy bien claro que sí gracias en un minuto me dice Arturo que vamos al aire y si gustas cuando terminemos te quito cámara cierro programa y nos quedamos para comentar lo que te comenté ¿no? claro que sí 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 sale vale aquí jugando con varias ventanas a la vez para tener lo disponible ahí vamos a regresar al aire 15 segundos es el jingle nada más ya estamos al aire bien regresamos aquí al último segmento de solo negocio radio y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles bueno por radio a quienes nos escuchan y a quienes nos atienden en redes en video a la licenciada Graciela Aguirre coordinadora de SIDER en el Centro de Innovación y Desarrollo Económico de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua ¿cómo estás Graciela? así es muy bien muchas gracias Alejandro por el espacio no no gracias a ti nos interesa mucho conocer los esfuerzos que hace en gobierno del Estado para la actividad económica y este proyecto que me presentas pues no está de menos para precisamente comentarlo y bueno pues el programa se llama Chihuahua ¿qué te falta? platícanos ¿de qué se trata este proyecto? ¿cuál es el propósito? es correcto sí pues primeramente nuevamente gracias por el espacio Alejandro de compartir con toda la audiencia los radioescuchas esta encuesta se llama Chihuahua ¿qué te falta? esta encuesta lo que busca es recabar información datos de los empresarios de todo el Estado ver qué son esos productos que ellos están trayendo puede ser de otros estados de la República o incluso de fuera del país vaya de proveeduría más que nada ok o sea es como un trabajo de cadenas productivas es correcto sí excelente lo están formulando por lo que leo en la ficha en una encuesta entonces su trabajo va a ser acudir me imagino no necesariamente de manera presencial pero sí tratar de acercarse a los diferentes sectores económicos a los diferentes agentes económicos a desarrollar esta encuesta y ver qué están produciendo y qué quieren en materia de insumos o no lo de qué están produciendo sí más que nada es para ver este qué ellos están comprando de fuera esta encuesta se encuentra alojada en la página de economiasocial.mx ahí básicamente ingresan y aparece un banner para acceder a esta encuesta y en resumen sí es más que nada ver qué es lo que los empresarios están requiriendo para su cadena de suministros o para lo que realizan qué productos no encuentran en el estado de Chihuahua y requieren traerlos como les comento ya sea de otros estados o incluso de otros países ¿verdad? que también ahorita está muy de moda importar de otros países claro en ese sentido la información tiene como opósito ser quedar pública o cómo sería el manejo posterior sí el manejo posterior incluso es público conforme lo vayan llenando ahí en la página incluso hay una gráfica podrán ver qué es lo que ya se va recolectando y qué bueno que comentas eso Alejandro en diciembre se pretende hacer el corte de toda esta información recabada para ahora sí de alguna manera sistematizarla analizarla y ahora sí ya transmitirla de manera un poco más organizada sin embargo ahí en la página si ustedes ingresan va a aparecer una gráfica de todo lo que ya va va llenándose por parte de los empresarios del estado muy bien el el trabajo bueno no sé si tú conozcas lo que hacía ProMéxico de alguna manera ProMéxico y antes Bancomex trataba de encontrar a esos suministradores del exterior ustedes lo que buscan es encontrar las oportunidades que pueden sustituir a esos suministradores del exterior aquí o ver qué oportunidades de encadenamiento productivo podemos generar aquí es correcto sí de hecho esa sería la descripción perfecta sería buscar qué es lo que los empresarios del estado estar este adquiriendo y que a lo mejor aquí se puede producir y a lo mejor pueden conseguirlo de una manera más accesible incluso ya una vez que esté sistematizada la información y organizada podría darse el caso de que a lo mejor alguien que esté buscando no sé algún tipo de suministro encuentre en esta encuesta que ya que alguna otra persona también lo pide y pues pueden comprar en mayorea o sea como que pueden ya a la larga darse más resultados en serie de beneficios para los empresarios del estado excelente fíjate esto me recuerda hubo un estudio no tiene propiamente que ver de manera directa pero un estudio que se desarrolló por ahí de 2005 2006 2007 más o menos y los resultados se entregaban en 2008 se llama Juárez Ciudad Internacional Competitiva y buscaba primero conocer un mapeo de la economía de Ciudad Juárez y luego con ese mapeo evaluar sobre todo en las principales aportadoras de valor agregado no sé por ejemplo el sector autopartes de sus cadenas productivas que nodos faltaban presencia precisamente en Juárez o en Chihuahua y entonces buscar atracción de inversiones para esas cadenas para anclar esas cadenas aquí y bueno pues realmente nunca se hizo nada pero lo cierto es que ese era el propósito del estudio y el estudio me pareció bastante interesante yo vería que tiene tintes de ese tipo de efecto en función de que con la información que tú tienes la gente se puede dar cuenta oye aquí falta este nodo de la cadena productiva me interesa por una empresa esa es una empresa adecuada porque va a encontrar clientes y proveedores aquí mismo exacto de hecho ese es otro de los objetivos es como buscar oportunidades de negocio como comentas decir bueno aquí están necesitando porque incluso en la encuesta pide llenar este durante todo el 2019 qué cantidad de algún suministro se compró este incluso cuánto se pagó por ese suministro y con estos datos como comentas ahí puede entrar esta parte de decir bueno en el estado de Chihuahua están comprando mucho de tal insumo ¿por qué? porque pues esta encuesta refleja la cantidad de lo que adquirieron durante el año pasado entonces es una buena oportunidad para invertir en este negocio porque como vemos también de pronto surgen muchos negocios muy poco rentables porque obviamente no se realizaron estudios de mercado porque no traen un respaldo que realmente realmente un negocio siempre va a ser para satisfacer una necesidad eso lo tenemos claro entonces con esta encuesta se va a buscar ver qué oportunidades existen para satisfacer estas necesidades de estas cadenas productivas dentro del estado claro claro me parece muy sensato no pues está muy bien ahora ¿cómo acercarnos para conocer más de la encuesta? acabo de subir aquí a la red social la página de economiasocial.mx pero de cualquier forma gente que esté interesada que quiera saber pormenores antes de animarse a meter la encuesta la confidencialidad de los datos mira hoy por hoy por ejemplo el mismo gobierno federal que pide en materia de nueva normalidad que le mandes toda la información y hasta fotos de tu lugar de trabajo y cómo entran los trabajadores y luego el gobierno del estado pide que le mandes la lista de trabajadores y sus celulares y demás a la Secretaría de Salud Estatal al empresario no le encanta estar compartiendo tanta información incluso si bien están decretos gubernamentales pues habría que sopesar la factibilidad de leyes de datos personales entonces muchas veces soltar tanta información da temor la encuesta asumo que tiene un cierto grado de anonimato a la hora de la exposición de información y de cómo ustedes la pueden analizar y demás entonces cómo brindarle esa certeza a la persona que quiere contestar la encuesta si es correcto definitivamente la ley general de protección de datos personales en posesión en este caso de gobierno que son sujetos obligados toda esta parte está cubierta por el aviso de privacidad y también una vez que el empresario suba sus datos ya para fines estadísticos y de sistematización de la información obviamente se va a hacer una disociación de los datos es decir no van a ligar al dato duro con la persona entonces de esa manera quedará protegido el dato del empresario porque precisamente qué bueno que comentes Alejandro si proporcionan lo que es pues su RFC su nombre en el caso de ser persona física a lo mejor ahí sí constituiría un dato personal ¿verdad? que es atribuible a la persona como el nombre pero definitivamente si tienen dudas si como tú comentas ¿verdad? a lo mejor no se animan de primera a llenarla tenemos un teléfono ahí que es el Chihuahua que es el 614-442-3300 ahí pueden preguntar por la dirección de Economía Social ahí pueden darles toda la información que requieran datos más específicos también pueden enviar un correo a economiasocial arroba chihuahua.com.me también hay cualquier duda que tengan o que presenten antes del llenado con mucho gusto les apoyamos de hecho es lo que estábamos comentando tanto en la SIDE como en las diferentes direcciones que para que esta encuesta tenga impacto pues sí requiere de mucho del apoyo de los empresarios que se animen a llenar qué es lo que están adquiriendo de fuera entonces esa es la invitación ahorita que llenen la encuesta que participen porque de esta manera nos beneficiaríamos tanto el empresario en general como los proveedores y los consumidores también por supuesto sí te digo aquel propósito de Juárez propósito principal número uno pues ver qué está faltando en el estado que no se está produciendo en el estado y de qué manera pues se podría invertir en eso que está faltando y de alguna manera pues ya se tendría por decirlo así el cliente seguro porque pues ya hay un respaldo de una encuesta que te dice en el estado están consumiendo demasiado de este insumo entonces pues va a ser un buen negocio rentable por supuesto ahora esta nueva normalidad esta pandemia nos ha exaltado a todos a acercarnos a las computadoras y al internet y demás pero realmente la sensatez nos lleva a pensar que hay mucha gente que no sabe llenar estas cosas en línea que puede tener faltas de confianza y demás ahorita diste los teléfonos pero bueno veo aquí en la guía que me planteas bueno pues hay quien no está formalizado con capturas en línea qué se puede hacer quién les ayude etcétera sí si batallan pues sería ver los tutoriales que hay ahí en la página para el llenado y también está lo de los en cada campo está si le pican el signo de interrogación ahí les explicaría qué rubro requieren llenar e incluso si en el momento que están llenando la encuesta tienen dudas pueden marcar y ahí se pudiera apoyarlos en el llenado incluso es una buena tarea también que haya gente que a lo mejor si el empresario no tiene manera de capturar los datos que hable y pues proporciona los datos y se apoya en el llenado perfecto entonces hay soporte incluso telefónico perfecto bueno pues Graciela reiteramos datos la página es economiasocial.mx es correcto y luego teléfono 614-442-332-0 que es el computador del gobierno del estado de Chihuahua pedir la dirección de economía social o al correo economiasocial arroba chihuahua.com.mx es correcto excelente entonces pues a todos a participar yo creo que vale mucho la pena sobre todo comprender mejor lo que estamos produciendo y lo que nos falta producir como oportunidades en este programa de Chihuahua que te falta y bueno pues Graciela te agradecemos mucho te pido me esperes poquito pero voy a quitar cámaras para cerrar el programa agradezco a Arturo en controles nosotros nos vamos nos escuchamos mañana en UTEC también aquí en el espacio de UTEC en punto de las 4 de la tarde en el 1300 de Amplitud Modulada o por las diferentes redes sociales paso una excelente tarde y muchas gracias por su atención gracias gracias